Bueno, el 2 de junio se celebra el día de la fundación del primer cuartel que fue en La Boca, en 1884. Así que a raíz de eso, todos los 2 de junio se festeja el Día Nacional del Bombero Voluntario. Como es de costumbre, a las 9 de la mañana se dice al pabellón nacional y se hace un toque de sirena. Y bueno, ahora los chicos van a salir a dar una vuelta para festejar en su día. Es un festejo que lo hacemos tradicionalmente y bueno, este 2 de junio coincide con el 30 aniversario de nuestra asociación. Así que bueno, doblemente feliz por este evento. Bueno, ¿de qué manera tienen algo programado para los próximos días? Sí, el día sábado 6 a las 17.30 horas se va a realizar el acto central acá al frente de nuestra institución, que va a ser un acto con desfile. Así que invitamos a toda la comunidad a asistir y a presenciar el acto. Bueno, ¿y cómo está la situación hoy del cuartel? ¿A quiénes quedan? La situación está, digamos, está bien, lo que es referente a materiales. O sea, no nos podemos quejar. O sea, en realidad estamos bien. Pero siempre hay algunos faltantes. Siempre hay un faltante, o sea, el material se deteriora fácilmente, o sea, aparte de eso es muy caro. Entonces bueno, siempre hay que renovar todo lo que es la indumentaria, el equipamiento, las unidades. Bueno, así que estamos... pero en líneas generales estamos bien. ¿Con más incorporación de personal también? No, por el momento no. Estamos haciendo un trabajo interno que va a consistir en... Vamos a hacer un proyecto de acá a corto plazo, mediano plazo, que sería de acá a noviembre. Principalmente de capacitar bien el personal que tenemos. Tenemos la necesidad de ascender personal, de cuadros que nos están faltando. Y para el año que viene calculamos que sí vamos a abrir la inscripción para bomberos voluntarios. Muchas gracias y que tengan un feliz día. Muchísimas gracias. Gracias a todos.